Por si alguien lo ocupa después. Y bueno, primero así como que decimos, ¿quién va a ser el socio comunitario? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir? Y hacemos como que esta planeación del proyecto. Todavía no empezamos a aplicar, ¿sí? Paralelamente a esto se hace como un compromiso institucional, que es donde ya empiezan incluso a ver, ¿verdad? Con el jefe de carrera o etcétera. Oye, ¿podría hacer esto? Mandar oficios. También en el caso de los que estamos con lo de investigación, a veces los chicos nos dicen, es que sí me dejan hacer la investigación en ese lugar, pero necesitamos un oficio de la escuela, de que realmente va a ser para eso. Entonces, esa es la parte de planeación e institucionalización. Y UCAI siempre nos lleva a eso como que toda la primera evaluación, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ya tener ese momento. Y en la fase 2 es cuando ya ahora sí entregamos el proyecto. O sea, ya lo llevamos a cabo. Se reúnen con los socios comunitarios. Pueden tener reuniones virtuales, reuniones presenciales. Los mismos socios pueden dar retroalimentación. Y ya al final es cuando se hace la exposición, ¿verdad? Evaluamos, reflexionamos cómo estuvo. Invitamos también a los socios. Invitamos incluso a miembros de la comunidad, un jurado interno o externo. Y ya entonces los alumnos se entregaron un servicio, o sea, dieron un servicio a la comunidad con lo que están ellos aprendiendo. ¿Ok? Y así lo pueden integrar. ¿Ok? Ese se llamaría el aprendizaje servicio. Este es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos también lo encontré mucho en lo que hace la mayoría de ustedes. O también en algunos casos vi que si bien todavía no lo han implementado, tienen muchas ganas de hacerlo. O sea, decir que todas esas prácticas que se hagan o todos los problemas que resuelvan los estudiantes tengan como un fin más real, ¿verdad? Y puedan hacer un proyecto y ellos vean que son la vida real en que les puede servir a través de un proyecto. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos también tiene diferentes fases de acuerdo a diferentes autores. Yo hice esta porque encontré unas coincidencias. O sea, en general casi son como cuatro. O sea, hay algunos autores que por ejemplo le llaman que es la fase inicial de ejecución, divido grupos y ya después se hace el proyecto, ¿no? Pero esa como que no me queda muy clara. Luego hay otro autor que dice que primero se elige el problema o el proyecto, se planifica, se desarrolla, se evalúa y luego se difunde el proyecto, ¿sí? Ya en la parte de difusión es lo que tiene que ver con crear comunidades de aprendizaje virtuales o presenciales, ¿verdad? Decir que ya lo van a dar a conocer. Y otro autor luego lo pone como que en otras palabras de crear compromiso, explorar, elaborarlo y evaluarlo. Pero si se fijan son más o menos cuatro o cinco etapas. Entonces si tenemos tres evaluaciones, yo puedo decir en la primera evaluación me dedico a elegir el proyecto, que es que hay siempre lo que hacemos, ¿verdad? Elegir y los muchachos traen su lluvia de idea. Nosotros les damos otras y entre todos estamos evaluando. Vamos dando una planificación. En la segunda evaluación lo desarrollamos. Y ya en la tercera nos dedicamos a evaluarlo y a darle difusión. Ya en la difusión es donde ustedes pueden entrar con las wikis, con el Facebook o redes sociales y empiezan a difundir el proyecto, ¿verdad? Que sí es importante que no nada más un proyecto quede aquí o aquí en el TEC, sino que lo conozcan otras personas. Ajá. Y que entonces se puedan crear ahí también vínculos, ¿ok? Esa es la parte del aprendizaje basado en proyectos. Este es el aula invertida, que también yo vi que muchos de ustedes lo pueden implementar. Una cuestión también que cabe mencionar es que las metodologías no son excluyentes entre sí. O sea, podemos usar dos al mismo tiempo. Yo puedo estar haciendo aprendizaje basado en proyectos y también utilizando el aula invertida, ¿verdad? O sea, acá es la forma de cómo aprenden los saberes básicos con el aula invertida, pero estamos llevando a cabo un proyecto, ¿sí? En sí, el aula invertida tiene tres fases. Parece que eran dos, pero son tres. La previa, que es donde pues tenemos un video, un documento, le damos unas diapositivas o le damos unos cuestionarios, que es lo que él se va a llevar a su casa o a donde él quiera y él lo va a hacer. Va a hacer el video donde él quiera, él va a leer ese documento, va a ver esas diapositivas o va a contestar unos cuestionarios acerca de algún documento de un video, ¿sí? Ya después llegamos a la clase y ahora sí, ¿verdad? Con eso que él ya sabe, porque ya lo hizo antes de la clase, vamos a tener una tutoría, vamos a tener una asesoría, vamos a tener un laboratorio, ajá, una actividad grupal, a ver, ya con esto que vimos, nos vamos a reunir en grupos y ahora sí vamos a aplicar algo, una actividad colaborativa. El chiste es que en la clase, aunque estén conectados, no estemos nada más hable y hable de teoría, sino que tratemos de que todo eso ellos ya lo traigan y evaluarlo, ¿verdad? O sea, el alumno no va a hacer nada si no tiene nada a cambio. O sea, hay que decirle, pues te lo voy a calificar o te voy a calificar que hayas leído algo, ¿no? Y la parte después es la de evaluación, que bueno, ya hicimos una actividad, ya llevamos a cabo en el aula virtual o física una actividad, ahora vamos a evaluarla a través de un portafolio de evidencias, un foro, ¿verdad? Todas esas conclusiones a las que llegaste, van, pasa en un foro a escribir, una exposición final también del trabajo. Entonces, se fijan también con el aprendizaje basado en un proyecto, se puede encuadrar, ¿ok? Entonces, ahí son tres fases. Y en cada unidad podemos tener las tres fases, ¿sí? En una semana o dos días hacemos la parte previa y luego ya en otras semanas nos estamos ya aplicando, reuniendo y en la tercera evaluamos y ya se acabó un parcial y repetimos el ciclo para el otro parcial y así. Y este es el aprendizaje basado en problemas que también vi que algunos utilizan, ¿no? Que traen problemas. Bueno, hay también el del caso, pero es un poquito diferente. Es parecido, ¿no? Y el problema es primero ver cuál es el escenario del problema. Este, realizar una lluvia de ideas. Aquí, bueno, la mayoría de las veces, pues ya el docente ya tiene sus problemas, ¿no? Los sacamos de un libro, ya los tenemos, no es como que vamos a buscarlos. Luego sigue hacer una lista con aquello que ya se conoce. Se supone que antes de entrar a resolver un problema, esta es como la parte de preguntarles qué ya sabemos acerca de ese problema, de cómo resolverlo. Ajá, antes de empezar a resolverlo, lo que se conoce, lo que no se conoce, qué necesitamos para resolver ese problema. Lo definimos, se obtiene la información y se obtienen, se presentan los resultados, ¿sí? Se parece mucho al de proyectos también, porque un proyecto también resuelve un problema. Ajá, por eso en este caso así como que no, bueno, yo no lo uso mucho tal cual, lo uso más el que es el de proyectos o el aprendizaje de servicio para vincularlo con el mundo real y el aula invertido, ¿ok? Y aquí, este, esta es una propuesta, igual, o sea, ya de cómo yo puedo incluso juntar dos o tres metodologías al mismo tiempo para ayudarme. O sea, yo puedo estar haciendo un proyecto, ajá, que es este que está aquí, ¿verdad? O sea, yo tengo un proyecto que, pues, lo va a estar haciendo durante todo el semestre en tres etapas. Yo primero divido grupos, aquí les aplico el cuestionario, por ejemplo, de estilos de aprendizaje y luego yo hago mis grupos que sean heterogéneos, que en un mismo equipo de cinco o de cuatro haya tanto un reflexivo, un activo de diferentes estilos para que el proyecto se, pues, tenga esa, pues, esté complementado, no nada más esté desde un punto de vista. Ya después ejecutamos y ya al final evaluamos. Al mismo tiempo, pues, ellos están haciendo aprendizaje de servicio porque este proyecto ellos lo están aplicando en, pues, en el mundo real, o sea, con una empresa real, con un socio comunitario, ¿sí? Esta metodología incluso yo tengo hasta que hacemos un contrato con el socio, o sea, es algo así muy simbólico, pero es un contrato con el socio donde se le dice qué espera el socio del alumno y qué esperamos del socio, que también nos ayude para que él aprenda. Acuérdense que no es nada más, el alumno nada más aprende de mí y yo soy el sabeloto de la materia, sino que debemos de, como de integrar otras personas porque así creamos, se construye el aprendizaje y así se va creando la comunidad de aprendizaje bajo varios puntos de vista. Obviamente lo que nos toca a nosotros es vigilar que eso también se esté dando bien, ¿verdad? de quién estamos, pues, metiendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy importante y evaluar la experiencia. Al mismo tiempo, pues, utilizo la aula invertida, ¿verdad? Les doy actividades pre-clases, yo necesito que vean algo de algún proyecto, si van a hacer un proyecto de investigación, pues, lee en tu casa primero este libro de qué es un planteamiento del problema, cuáles son las fases para plantear un problema, cuáles son los tipos de investigación, aquí lo venimos a aplicar, te pongo un caso, por ejemplo, para ver si realmente eso que leíste lo estás entendiendo, ahora sí lo aplicamos, ¿verdad? Como ya en la segunda evaluación empezamos a aplicarlo, de hecho también ahí a veces les digo, vénganse de manera presencial, un día por equipo o dos equipos cada día para darles mejor atención, mientras los otros están leyendo algo, mientras a los otros les encargan algo de leer o de avanzar, pues, ustedes se reúnen de manera presencial o de manera virtual, pero con poquitos para darles esa asesoría más personalizada. Y al final, pues, reflexionamos sobre esa experiencia, ¿verdad? Ahora sí expones el resultado, este, la presentación final, así como lo que ustedes van a hacer, ¿no? Ahorita con lo de su instrumentación, pues, sería esto, ¿no? Serían como tres etapas, que les dimos actividades para que vieran en su casa, que vieran videos, ustedes me respondieron algunas preguntas, a la maestra Alicia y a mí, luego ya estuvimos aquí resolviendo dudas, y ya después ustedes, pues, van a presentar su, pues, su trabajo a su producto final, que es como que ya donde integramos todo lo que hemos aprendido. Y aquí, pues, tengo como también integró o integrar tecnologías de la información y la comunicación en todas estas fases, ¿verdad? En las actividades preclase, videos, cuestionarios, lecturas, libros, esto ustedes lo pueden poner en su planeación, o también en la parte de donde viene la evidencia de aprendizaje que le va a dar el alumno. Ah, pues, es que a través de un foro, ¿verdad? O de un documento, de una presentación, de una infografía, él me va a entregar su evidencia, ¿sí? O a través de videoconferencia le va a exponer y yo ahí con una lista de cotejo voy a estar viendo y, pues, calificando en ese rato, porque a lo mejor no tengo tiempo de calificar después, ¿ok? Y este, o me va a hacer una wiki, un foro virtual, dependiendo de su estrategia de evaluación. Recuerden que estas tienen más que ver con los portafolios, ¿verdad? Los portafolios electrónicos, que también vi que muchos de ustedes tienen pensado incorporar los portafolios electrónicos de evidencia. ¿Ok? Entonces yo, si gustan, les doy estas, ya para que ustedes digan cuál es, cómo se llama lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y que ya lo puedan tener así más, pues, más propiamente. Ajá. Igual aquí nada más es como qué actividades yo puedo hacer en línea o fuera de línea, ¿verdad? A lo mejor si estoy en línea, pues, tengo que estar conectado con los alumnos, pues, o videoconferencias. Puedo invitar a un experto y lo entrevistamos entre todos. Le tomo la participación a los alumnos para que estemos interactuando con un experto. Les pongo una prueba en línea, en vivo, ¿verdad? Como la aplicación que les dije de Mentimeter u otra, o una tarea en línea. O sea, es como que no la tarea que le haga en su casa, sino que te pongo una actividad, pues, la vamos a hacer aquí. Vamos a estar haciendo ahorita en la clase. Y ya fuera de línea, pues, ya ahora sí, una parte del proyecto la investigas, alguna tarea por escrito, o que ellos mismos se reúnan y nos muestran una evidencia de que se reunieron, de que hicieron un avance. Ajá, entonces, pues, ahora sí que aquí es la parte del aprendizaje mezclado, ¿verdad? Donde vamos a integrar elementos dentro y fuera de línea para ayudarnos también a nosotros mismos como docentes en ese sentido. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta de que no podemos exponer todo el programa, ¿verdad? Es como algunas partes de nuestra planeación y donde estamos utilizando algunas cosas. Sí, algunas. O sea, no es así como que aquí está toda mi rubrica y no, pues no, acabamos. Ah, ok. Sí, porque yo imagino que ya ustedes hasta tienen rúbricas, instrumentos de evaluación. ¿Verdad? Sí, de hecho, hay rúbricas, por ejemplo, de una película y y o preguntas que se les hacen ya. Sí, igual ya las tiene listas, pero no las va a poner ahí en la planeación. Nada más se le pone, ah, pues la evaluación va a ser este, mediante así preguntas de de reflexión o va a ser una rúbrica y ya pues usted ya tiene su rúbrica. Nada más así como que les di los elementos generales para que puedan acomodar algunas palabritas dentro de su planeación. Maestra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, maestra, yo donde tengo un poquito de duda es más bien en cuanto al texto de que en cuanto ahí en la donde está la matriz de evaluación donde tenemos que anotar la evaluación formativa de la competencia. Ahí es donde todavía como que un poquito no me queda claro qué texto o qué puedo poner ahí en el para pues sí, para el llenado de esa sección. Por aquí tenemos esta imagen si la está viendo esa imagen. A ver, ahí le voy. Sí, sí, la estoy viendo, maestra. Bueno, podría ser cualquiera de lo que está aquí. Ajá. O sea, es como como yo lo voy a evaluar de manera formativa. La evaluación formativa es de que pues no nada más le voy a poner un número que sea así. Ay, lo veo y le pongo un ocho. Bueno, ese ocho de dónde sale, ¿verdad? Ah, pues sale de que es un cuestionario o una una rúbrica o una lista de control que yo tengo con cuatro y cinco aspectos y si él cumple con cuatro de cinco aspectos pues va a tener un ocho. Esa es la la parte de la técnica de evaluación formativa o para desarrollar evaluación formativa. Puede ser cualquiera de las dos columnas. Por eso les hablaba del proyecto, de elaboración de proyectos y o este podemos poner proyectos y ya para el final pues yo el proyecto lo reviso con una rúbrica por ejemplo. Ajá. Una guía de laboratorio para los que usan laboratorio. Incluso si van a hacer algo físico como creo que el maestro, el profesor, bueno, el ingeniero Soto hace una maqueta, ¿no? En una materia entonces él puede hacer, esa es una producción, una producción, a ese le llama, o sea, es algo que él va a hacer físicamente un prototipo y de esa manera yo lo voy a evaluar con ese prototipo. Diario de docentes, de listas, eso es como, ¿cómo le voy a hacer para ir a evaluar? Bueno, se le llama formativa porque evalúa el proceso, no nada más el final, o sea, como que el examen y ya no, se supone que tenemos que ir evaluando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más el, el puro final y hay que se presente al examen. No, no, estas serían las previas para llegar a la sumativa, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente. Oye, maestra, ¿y esta diapositiva también no la compartió? ¿Esta que se está viendo? Sí, está en el, en la publicación que puse de, de todo. El sábado, la que puso. Sí, nada más que la, de hecho la actualicé porque como lo puse en carpeta zip, creo que tenían problemas para entrar. No, sí lo vi, ya lo, de hecho ya lo descargué, ya lo tengo yo. Ah, ok. No, porque si no la había visto esta. No, estuve viendo los videos y todo, cómo se va haciendo, bueno, lo que nos compartió. Sí. ¿Dónde lo dejé? Creo que lo puse aquí, material. Aquí está, viene siendo. Ay, se me hace que a lo mejor no la puse. Es el que dice evaluación formativa, no maestro. Ah, sí, es esta imagen, es esta. Muy bien, muy bien, la voy a sacar maestra, muchas gracias. De nada. También yo creo que cuando hagamos nuestra exposición, si hay alguna aportación que podemos hacerle al compañero o compañera que esté exponiendo para que pueda mejorar su instrumentación didáctica, pues va a ser completamente válido. Asimismo, si algunos de nosotros o de ustedes tienen alguna duda y le queremos preguntar al maestro cómo hizo en alguna parte o por qué puso ese instrumento de evaluación, pues ya ahí podemos retroalimentarnos, ¿verdad? Para eso va a ser esos 10 minutitos. Sí, de hecho, acuérdense que van a hacer su carpeta con su academia donde van a subir sus planeaciones, la que vagan en esta, la suben o si tienen, la idea es que todas sus planeaciones, si yo voy a hacer tres, cuatro, las voy a subir a la carpeta de mi academia para que ya queden ahí y que ya si alguien después la necesita, pues también la tome como consulta. Antes también incluso nos pasábamos rúbricas, ¿no? Rúbricas y, o sea, todos estos, lo de instrumentos de evaluación, porque realizar una rúbrica sí también lleva su tiempo. Entonces también es trabajito, o sea, la parte de evaluación formativa es algo muy enriquecedor, pero también es algo que toma tiempo. no es igual evaluar formativamente que así con un examen de nada más de aciertos, por ejemplo. Y yo creo que ya sería todo por mi parte, maestra Liz, si alguien, no sé si tiene dudas. ¿O si quiere agregar algo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y diga, ah, bueno, otra cosa, no sé, al último, ¿cómo va a quedar? Si nos van a mandar un enlace de Google Drive con su documento, o ya, o la maestra Liz me preguntaba si ponía una asignación y ya suben ahí su documento. O sea, para la parte como de la evidencia documental. Mejor una asignación. Ok. Una asignación. Ok. Y hay que, y le pone ahí la rúbrica, ¿no, maestra? Para que no se pierdan por si está en otro lado la rúbrica. Sí. Ajá. ¿Y esa para cuándo? ¿Nos ponemos de acuerdo de una vez? Eh, que esté disponible ya hasta el viernes. Sí, pues yo digo que también para el viernes, para el último día, ya que sea lo último, se exponen y ya lo que vayan avanzando cuando expongan y que ya quede bien terminada para el viernes. Igual si terminamos antes. Maestro. Ok. Y, bueno, acuérdense de su numerito. Entonces, mañana empezaríamos, híjole, yo creo que vamos a empezar en Isabe, ¿en con quién? O sea, empezamos con, con el contador Jacinto. Y a lo mejor él ni sabe que le toca. Sí. Yo creo que nos, como quiera, nos preparamos los primeros días por si hay alguien que tiene algún contratiempo, ¿no? Ok. Entonces, para, para anunciarlo de una vez, ¿no? Y ya que no, este, les caiga de sorpresa. Que no, no me tocaba a mí hoy. Y. Que luego con los alumnos de veras me pasa, o sea, se les olvida su número. O sea, que cuando te toca, no sé, como no vas a ver. Y entonces me voy a la hoja y ya. aquí no va a pasar eso. Entonces, mañana del 1 al 5, o del 1 a cuál es mañana, maestra? Mañana del 1 al 10 se preparan, por si hay personas que no se conectan y no exponen, no se quede como que ese tiempo muerto. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero en, en Classroom se les puede mandar directo esa numeración, esa lista. ¿Esta hoja? Sí, la voy a mandar. Es que se manda directo al, al alumno con un correo. Ahí en Classroom. Ah, ok. Como quiera les voy a, aquí está el enlace. Ah, ok. Denle clic y ya me dicen si la pueden ver. Entonces, el número 1 es el contador Jacinto, el número 2 es Adrián, habría que avisarle. El número 3 es Yuri, 4 Julián, 5 Fabi, 6 el equipo de Nayeli, el 7 elige Vicencio, 8 José Darío, Ferla, Mane. Si por ejemplo no está Adrián, no está Jacinto y nos vamos recorriendo para que los, por ejemplo, los que les toquen martes, que sería a partir del 6, ya se vengan listos por si les toca mañana. Ay, no entendí. Sí, a los que nos están diciendo en teoría les tocaría el miércoles, pues sí, que ya estén listos. Yo ahorita le aviso al contador Jacinto y al maestro Adrián. Sí, sí maestra, nos está, nos está mencionando que los primeros 10 nos vengamos listos, ¿verdad? ¿Cómo sería la exposición? ¿Puede ser exposición directa? Mencionaban un video, ¿va a haber enlace para subir el video o en el momento compartimos? Yo creo que vamos a abrir también el apartado para que suban los videos los que opten por video ya para tenerlos listos, maestra. Y el que diga que no, que él quiere exponer de manera directa, pues ya en el momento así lo hace. ¿Hay alguna rúbrica o alguna guía para saber qué enfocarnos en la exposición? Sí, también ahorita se las vamos a poner, pero principalmente va a ser mostrar a grandes rasgos lo que son las actividades de enseñanza que manejaron, algunas actividades de aprendizaje, cómo es que las ponderaron, cuáles son las evidencias que van a solicitar al alumno y cuáles son los instrumentos de evaluación con las que van a evaluar propiamente esas evidencias. y pues básicamente es eso, maestra. Gracias, maestra. Por nada. Bueno, entonces, seguir trabajando, muchísimas gracias a todos y a todas y pues nos vemos mañana. Maestra, disculpe, no tengo el 17, pero veo que el 17 es Jair y Olga, entonces, ¿cuál seremos nosotros? Yo no me veo. ¿Se repitió entonces? Ah, sí se repitió el 17. Sí, sí. Ah, pues les toca juntos entonces. ¿Nos toca juntos? Ah, bueno. Sí, ya para no andar moviéndole. O sea, nos tocaría el miércoles, maestra. Ajá, sí, porque mañana, por decir, en teoría los primeros 10, pero ya a ver qué sale, porque a lo mejor no alcanzamos los 10 y todos estuvieran listos, no alcanzan. Pero si no estuvieran todos listos, pues alcanzan los que estén listos. De todas maneras, nos tenemos que conectar mañana, ¿verdad? Aunque no nos toque. Sí, por favor. Ok, gracias. Sí, sobre todo para hacer aportaciones a la instrumentación de los compañeros y a seguir viendo las distintas maneras en las que podemos trabajar y enriquecerlos. No sé si les paso lista, maestra Liz. Sí, sí, ya. Ah, muy bien, muchas gracias. Maestra, la última. Sí. Entonces, el tiempo máximo serían 10 minutos. Sí, 10 minutitos. Porque si son 5 equipos serían 50 minutos, que no empezamos a la mera hora y bueno, por ahí, y tampoco la plataforma nos da 50 minutos, o sea, la hora completa. Entonces, máximo 10, ¿verdad? Sí. Sí, máximo 10 minutos, para ver si en esos 10 minutos ya podemos recuperar los aspectos más importantes de la instrumentación didáctica que nos comparta y poder hacer alguna pregunta, en caso de que tenga alguien alguna duda, o que le hagan incluso alguna aportación para que mejore su instrumentación ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Igualmente, gracias. Vamos a prepararnos los primeros 10, maestra Dulce, por si hay alguno que no se pudo conectar o alguien que no terminó, pues que haya quienes estén listos. pero en teoría, este, pues yo creo que sí mínimo cinco, a ver si alcanzamos al menos cinco que lleguen a pasar para que en los cuatro días podamos pasar los, los 20. La meta va a ser al menos, al menos cinco, pero si podemos presentar siete, ocho, pues mucho que mejor, acabamos antes. Muy bien, muchas gracias, ya se va a cortar la sesión. Ok, hasta mañana primero, adiós. Mañana, nos vemos. Gracias, adiós. Mañana, gracias, hasta mañana. Gracias.